¡Gracias! Tu amor entró bajo mi piel Tan violento Y de repente estoy por ti Prendiendo fuego Si me lo pides Soy capaz de desafiar la eternidad Pues ya lo ves, estoy por ti Prendiendo fuego Poder luchar contra un volcán Mover al sol de su lugar No hay discusión Estoy por ti Prendiendo fuego Venga, vas a gritar Vas a gritar en el canto ¡Gracias! 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 El sol es un lugar No hay discusión Estoy por ti Prendiendo fuego No pides Soy capaz De cambiar la eternidad Ya lo ves Estoy por ti Prendiendo fuego Prendiendo fuego Prendiendo fuego Prendiendo fuego Prendiendo fuego Me gustaría parar en esta canción porque Fanny, ustedes la conocen muy bien, es una mujer hermosa, talentosísima y me gustaría que sintieran ese piano fuerte en sus manos, que además a mí me va, me lleva mucho la métrica de estas canciones y le da el sentido a lo acústico. Entonces mi Fanny, ¿podríamos quitar los bars y meter un piano chingón? Si pudiera volar, con todo el cariño y el amor para cada uno de ustedes, y cuando digo si pudiera volar me refiero a poder llegar a sus corazones y a cada país a través de ustedes. A España, te están viendo de España. Eso chingado. ¡Bravo Fanny! ¡Bravo Fanny! ¡Bravo Fanny! sin una explicación llamándome a él en la desolación aquí sin ti podría morir si pudiera volar hacia ti y a la luz de tu universo mi esperanza descubrir en ti solo en ti una ilusión y un corazón que echa a volar hacia mi hacia mi mira más los ojos no me digas el porqué yo no tengo miedo sé que eso me viviré si dices que te vas a mí mejor tampoco mañana es otro día y renacer no te debo nada que te he dado por demás es comeré la pena es comeré la pena de todos los demás pero no me supliques pero no me supliques que sea convencido perdóname que yo no te perdonaré si dices que te vas si dices que te vas estás rompiendo el mundo sobre mí si dices que te vas no sé no sé cómo vivir yo me acostumbraré a recorrer mi vida sin ti a verte es fácil para ti que lo sabrías ya la última maleta la última maleta y mi vida cambiará hay alguien que te espera en la sombra del portal yo solo espero que te vayas para siempre que te lleve lejos que no vuelvas más si dices que te vas tú pierdes tu lugar dentro de mí mi puerta cerraré y no se vuelva a mí y ahora llévate tu falso corazón tu hipocresía y llévate también esa mirada fría que inventaré un escudo con el que me defenderé de ti para que no te llegaran los recuerdos sobre mí yo me digo el día que nos ha unido y el día que te alejaste mi vida sin una sola despedida sin una sola despedida agachas la cabeza y yo la envía eh je que la si dices que te estás rompiendo capacity sobre mí te aseguro que Tú te arrepentirás Si dices que te vas Porque yo no cambiaré Y tú no cambias Mírame a los ojos Y si quieres, márchate Hoy sin ti me muero Y sin ti renacer Muchas gracias Aplausos para ellos